Hola que tal somos sus amigos del grupo La Batalla y síguenos viendo aquí en Fuerza Max Hola que tal somos sus amigos del grupo La Batalla y síguenos viendo aquí en Fuerza Max Hola que tal somos sus amigos del grupo La Batalla Aquí lo dejamos en Fuerza Max con el video Te Robaré Una Noche Chiquita